Esta cobija es de una tela estampada patrón chevron gris con blanco y lo combinamos con una tela azul claro para niño y quedó hermoso es una una cobija tradicional por lo que el patrón es estampado en chevron y ha sido muy popular este año podemos cambiarlo o variarlo si desea otro color ahí en el sitio de internet usted puede escoger cualquier otro color para hacer su cobija personal sin costo adicional alguno pero es así como está es una cobija hermosa y